¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu Casa. La conferencia de hoy se titula Tránsitos vitales y formales, los paisajes pintados del Lourdes Grover. Queremos dar la bienvenida esta tarde al maestro Cristian Gómez. Esta charla forma parte del ciclo La Colección a Detalle, que tiene como objetivo compartir los estudios realizados por especialistas a obras de la colección del Museo Amparo, en esta ocasión abordando obras de la colección de arte contemporáneo. Cristian Gómez es maestro en Historia del Arte y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del seminario Arte y Materialidad en el posgrado en Historia del Arte y del equipo curatorial de Mapas en Construcción, colecciones públicas de arte contemporáneo 2009-2017 en La Talle. Ha escrito sobre arte contemporáneo en diferentes publicaciones y su investigación está orientada hacia la mediación de las prácticas artísticas contemporáneas, así como sus implicaciones políticas y sociales. Es coordinador de programas del Patronato de Arte Contemporáneo. Cristian, bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, por aceptar la invitación para compartir esta investigación, este estudio que hiciste recientemente a la obra de Lourdes Grover. Agradecemos también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Al final de la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pueden compartir sus preguntas en la sección de comentarios. Bienvenidos a todos nuevamente y comenzamos. Hola a todas y todos. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias Silvia por la presentación. Les voy a compartir mi presentación y voy a leer un textito que preparé. Y bueno, estamos en casa y pues hay licuadoras, sí hay perritos, sí hay tamales, entonces probablemente se van a escuchar también las patrullas. Entonces bueno, nada más para no sorprendernos. Entonces nuevamente buenas tardes y voy a empezar a hablar de esta serie de piezas de Lourdes Grover y que le puse a la charla como título, Tránsitos vitales y formales. Antes de empezar, quiero agradecer al Museo Amparo la oportunidad de tener este espacio. Quiero agradecer también a la curadora Tatiana Cuevas, responsable de este proyecto de estudio sobre piezas de la colección de arte contemporáneo de este museo, la posibilidad de participar en él, pero sobre todo agradezco su lectura cuidadosa. De igual modo, al acompañamiento de todos los procesos de Silvia Rodríguez, persona fundamental en este increíble museo. Gracias a esta iniciativa, he tenido una oportunidad absolutamente privilegiada y que consiste en escribir algunos textos sobre las piezas de la colección, lo cual implica, en resumen, mirar, mirar y mirar imágenes de las obras y pensar, pensar, pensar en ellas, investigar sobre su contexto, hacer conexiones, especular y luego escribir algunas líneas. Para decirlo de alguna manera, este estudio es el trabajo que está detrás de las fichas que encontramos en el museo junto a una obra. Se trata de una ficha que podemos leer antes o después de relacionarnos con la obra o simplemente podemos no leerla. Lo que está en juego son nuestras maneras de ver y relacionarnos con el arte, todas ellas distintas y válidas. En esta charla, el objetivo es hablar a detalle de una de las piezas sobre las que he podido escribir o estudiar o pensar o mirar. A la hora de elegir, se me ocurrió que además de contar detalles, de escribir y hacer conexiones sobre una obra muy rica, sería pertinente elegir una que nos permitiera espejear de algún modo el momento que estamos viviendo. Algo que creo hace el arte y de manera muy especial la obra de la artista Lourdes Grobet, donde la idea de movimiento en muchos sentidos y como platicaremos más adelante, es fundamental. Como he sido voluntario en el área educativa de un museo y por unos cuantos años he estado formándome en el proceso como profesor, tengo para mí la certeza de que hay una distancia enorme, a veces abismal, a veces insalvable, entre los especialistas de arte y las personas espectadoras. Los mejores o los que a mí me interesan son quienes nos acompañan en el proceso de mirar más allá. Entonces, este preámbulo es para decir que más allá de hacer firmes aseveraciones sobre la pieza de la que quiero platicarles, lejos de hablar de los conceptos relacionados, quiero proponerles un ejercicio. Que miremos, miremos y miremos la obra y pensemos, pensemos, pensemos algunas claves que nos permitan convertirla en un pivote para ir hacia otros lugares y luego volver a ella. El ejercicio, espero, tiene su chiste porque implica una mirada atenta a una obra por un ratito cuando en internet tenemos disponibles acervos con miles de obras y miles de textos. Ahora mismo en internet tenemos la posibilidad de ver miles de charlas en este momento sobre otros miles de temas. Así que quienes deciden quedarse estos minutos en esta presentación estaremos haciendo algo en conjunto. Vamos a ver en conjunto. Esta es una de las imágenes a la que nos vamos a referir. Antes que los datos sobre el artista, sobre la serie, sobre sus medidas, sobre el paradigma fotográfico en el que se inserta, quiero que la veamos y la sintamos. ¿Dónde estamos? ¿Es Hidalgo, Querétaro? ¿Estamos en el Estado de México, en Puebla, en el Cerro de Zapotecas? Esta semana, en un par de días, cumplimos cinco meses de estar en casa. Más o menos 150 días tenemos el privilegio de poder quedarnos en casa. Pero gracias a esta imagen ahora estamos aquí. Nos escapamos a este paisaje en el que no se ven casas ni edificios. Alguien que viene con nosotros ya se cansó y a nosotros nos duelen un poco las piernas porque en cinco meses no hemos caminado mucho más que al mercado o al súper. Aquí, subir al cerro nos ha dolido un poco y seguro que mañana nos va a doler más. Pero vale la pena. No vamos a quejarnos porque nos escapamos para ver esto. Hace cuánto no respiraba este aire. No me molesta la piedra que traigo en el tenis. Tener algo de tierra en el cabello o haber pensado que un bicho se me metió entre la ropa porque algo me picaba la pierna, aunque luego descubrí que era una planta seca. No me molestan los tenis medio llenos de lodo por caminar hasta aquí. Ya luego pensaré en la persona del coche que nos trajo. Tampoco tengo miedo de mojarme. Qué cielo de agosto, aunque parece más de septiembre. Mira qué rápido se mueven las nubes. Ya empezó a tronar. A lo lejos se ve que ya empezó a llover. Qué impresión el placer que da el olor a la tierra mojada. Y lo vimos en el inicio, pero lo vamos a decir hasta el final. ¿Qué le pasó a ese nopal? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué está pintado de rosa, de azul y de blanco? Se me hace que fueron los estudiantes. ¿O será como cuando pintan los árboles de blanco por las plagas? Como sea, los colores combinan. ¿Quién sabe quién habrá sido? Pero córrele que nos llueve. Ahorita la cosa es bajar del cerro y que no nos gane la lluvia. Y si nos gane la carretera nos paramos por unas quesadillas o por una sopa de hongos. ¿Ya estará abierto? ¿Qué será de esas señoras mientras nosotros nos escapamos de casa porque estamos hartos de las juntas y de las clases en Zoom? Quise empezar recordando nuestras ganas de escaparnos al cerro. Con lo que la imaginación, la memoria corporal, el Zoom y Facebook nos permitan, quiero hablar de los paisajes pintados de Lures Grobet como un recorrido. Así, mientras nos movemos por la serie de 14 fotografías, 14 diferentes escapadas, quiero ir conectando recuerdos y referencias como aquellas que van apareciendo en una caminata. Vamos a seguir las flechas que nos da el artista y que nos dan las imágenes y espero con gusto que nos perdamos un rato, a ver qué otras imágenes y personas nos vamos encontrando. Reconocida por su práctica fotográfica, especialmente por su prolífica serie sobre la lucha libre, sorprendente mirada sobre la vida y cultura popular mexicanas iniciada en 1975, Lourdes Grobet, nacida en la Ciudad de México en 1940, ha explorado distintos medios a lo largo de su práctica artística. Formada con maestros como Katy Orna, Matías Geritz y Gilberto Aceves Navarro, pronto abandonó la pintura por la fotografía, aunque también ha transitado el trabajo colectivo, la instalación, la acción, el arte objeto, los medios digitales y recientemente el documental. Aquí algunas imágenes de la larga y famosa serie que como muchos artistas pasa, que la fama de algo impide que veamos la complejidad y la multiplicidad de referencias en su obra. En esta serie fotográfica, Paisajes pintados, la artista interviene con pintura diferentes elementos como plantas, cactáceas y piedras en paisajes ubicados en el centro de México. Pensamos en Hidalgo, en Querétaro, en Morelos y el Estado de México, para luego retratarlos. Dichos escenarios, protagonistas de la pintura de artistas como José María Velasco y cuya idealización ha contribuido al imaginario de un territorio supuestamente nacional, aparecen modificados en estas panorámicas que resultan tan seductoras como extrañas. Vamos a ver estas imágenes que aunque hay otros paisajistas fueron verdaderamente influyentes en la construcción de un imaginario de lo nacional. Por ejemplo, estuvieron en las portadas de nuestros libros de texto gratuitos distribuidos en todo el país como parte de un largo proyecto político y pedagógico. Aunque no sean del artista, este imaginario ha circulado en la cultura visual en nuestro país. Aquí los podemos ver como ilustraciones detrás de las cajas de cerillos clásicos. Comentar estos imaginarios y reflexionar sobre distintas ideas del arte público o de los referentes del arte nacional ha sido un tema de artistas jóvenes de nuevas generaciones. Así lo podemos ver en estas imágenes del artista Circe Irasema que imagina que en estas formas de la cultura visual que circulan en cualquier casa aparece un nuevo canon. Aquí podemos ver en estas imágenes otras esculturas y otros paisajes de lo mexicano, los nuevos clásicos, dice Circe. Pero volvamos a Velasco, que en el cambio del siglo del 19 al 20, es decir, de los 1800 a los 1900, retrato un paisaje idealizado transformado por las incursiones humanas. No hace falta que les ponga aquí esa imagen donde aparece el ferrocarril sobre una estructura de hierro, dando cuenta de un país en modernización. Un país cambiando. Aquí una imagen de la naturaleza esperando ese porvenir. Frente a esa roca nos preguntamos, ¿la van a rodear para que pase el ferrocarril? ¿La van a dinamitar para que pase una carretera? ¿O más en nuestros días sobre ella se pintará un anuncio del concierto de Cristian Nodal que ya no pudo realizarse por la pandemia? Aquí podemos ver, intuir, sentir, cómo el artista interviene ese paisaje. Es este paisaje idealizado y lo convierte en otra cosa. No sabemos qué todavía ni las implicaciones que eso tiene. Pero nos podemos imaginar lo que implica meterse con los imaginarios del paisaje mexicano cuando recordamos unas palabras del historiador del arte Daniel Garzausa Viaga. Dice Daniel en su texto, el semblante moderno del paisaje, construcción y derrumbe para el catálogo de la exposición Los sueños de una nación, un año después del 2011. Cito, el estado por revolucionario proyectó un paisaje que se alejaba de lo rural, lo pintoresco y la naturaleza. Este será el moderno, principalmente urbano y desarrollista, que guarda en parte los mitos sobre riqueza y prosperidad con los que se asociaba a la nación. Cierro la cita. El investigador se refiere a la transformación durante el siglo XX de ese imaginario que tiene que ver con la imagen centralista del Valle de México y que se atribuye a Velasco. Por eso, aunque no sabemos si es Querétaro o Hidalgo, Puebla o el estado de México, como cuando llegamos en esta escapada, podemos intuir que se trata de ese paisaje sin acordarnos mucho que no todo México luce de esta manera. Cuando miramos estos paisajes de Lourdes Grobet, es como si nos situáramos dentro de aquellas pinturas, pero con un cambio. Hay algo que nos salta, algo extraño, pero que nos encanta porque es divertido, porque tiene algo de humano. Alguien ha estado aquí y ha dicho, le falta color. Los antecedentes de esta serie se encuentran, de acuerdo con Rubén Ortiz Torres, en su texto La hija del santo, y miren lo que es hacerse famosa por una serie, hablábamos de la serie sobre el santo. Y bueno, esta serie surge en 1977, una época en la que Grobet se interesó por el paisaje, la fotografía a color y la tecnología de impresión fotográfica Sivacrom, que se caracterizaba por la claridad de la imagen y la pureza de la coloración. Aquí vemos una imagen de la serie sobre paisajes pintados en Inglaterra. De acuerdo con Rubén Ortiz Torres, esto colocó el trabajo del artista en un punto entre José María Velasco, de quien hablábamos hace un momento, y los ex-Pistols. Dice Rubén, mientras estudiaba en Inglaterra en 1977, en mismísimo año de la rebelión punk, Lourdes Grobet se interesó por la fotografía de color, el Sivacrom y el paisaje. Aburrida, al igual que Johnny Rotten, de un paisaje sin colores, optó por salir con sus hijos a pintar piedras en el campo que después documentaría fotografiándolas. En este caso, el paisaje pintado no sería la representación de un paisaje, sino el mismo paisaje intervenido como una representación de otra cosa. Aquí nos mira el vocalista de los ex-Pistols, que podemos recordar porque en 1977 hizo famosa la canción God Save the Queen, o como se pronuncia en inglés, God Save the Queen, que significaba Dios salve a la reina o Dios corte a la reina, que era parte de la simpatía punk con la clase obrera. Aquí pues podemos preguntarnos entonces, ¿qué implica entonces intervenir el paisaje? Por lo pronto, alterar, cambiar, introducir una anomalía en la naturaleza, la cual pensamos que nos es dada y cuya representación, como hemos visto, en realidad es construida. En ese sentido, es muy interesante pensar cómo desde entonces, el artista ha insistido en diferentes series y entornos sobre la noción del paisaje pintado, para lo cual ha explorado también la pintura efímera con luz y las intervenciones digitales, como podemos ver en esta imagen de 1991. Aquí podemos ver estas diferentes exploraciones, lo cual me permite introducir una idea que planteaba en la invitación a esta charla. La artista explora, y uso esta palabra explorar, en todo el sentido de moverse y buscar los diferentes medios artísticos. En los paisajes pintados que nos convocan hoy, literalmente, utiliza pintura y brochas, pinta elementos del paisaje y luego los fotografía. Pero en las otras series podemos ver otras preguntas que se le hace, o que el artista le hace a los medios. La artista interroga a la cámara y las posibilidades de imagen que le permite producir. Por ejemplo aquí, ¿cuánto tiempo dejará abierto el obturador para obtener esta imagen? ¿Cómo pintar con luz a pesar de la condición efímera de la luz? El artista se mueve siempre de su lugar. Si abandonó la pintura con los maestros que tuvo, ¿cómo no moverse entre los diferentes medios fotográficos? ¿Cómo no explorar en el cambio de siglo la imagen digital como la que podemos ver aquí? Moverse de lugar precisamente cuando se veía con recelo la fotografía digital y se discutía si la fotografía digital era también fotografía. En un momento, este momento también, por ejemplo, había discusiones sobre si el libro digital haría desaparecer al libro impreso, si el libro digital era también en un libro, etcétera. Bueno, así son los cambios tecnológicos. Aquí, en el inicio de este proyecto sobre los paisajes, vemos otras formas de intervención. Por ejemplo aquí, introduciendo otro tipo de elementos anómalos en el paisaje, como estas prótesis que pone en la naturaleza y luego fotografía. Y acá podemos ver una experiencia más reciente. Se trata de imágenes surgidas de sus viajes y que la han llevado a realizar otros tránsitos de medios artísticos, como cuando se embarcó en la tarea de producir el documental Bering, Equilibrio y Resistencia de 2013, sobre las desconocidas Islas Diómenes en el estrecho entre Alaska y Siberia, en el estrecho de Bering. Con este contexto, volvemos a la serie que nos ocupa. ¿Qué implicaba introducir estas variantes en el tipo de fotografía que se estaba realizando en esa época? Es una serie de 1982, que implicaba lo que estaba haciendo. Hoy esto podría ser muy natural o no podríamos situarlo, pero históricamente es importante localizarlo. Como lo considera en su libro, Tiempo de Fractura, la historiadora del arte Rita Eder, que en 1982 fue la encargada de escribir la hoja de sala para la exhibición de paisajes pintados en el Consejo Mexicano de Fotografía, lo que se innovaba era la imagen del paisaje mexicano al fusionar pintura con fotografía. De acuerdo con la autora, este medio, el de la fotografía, se encontraba en un momento de particular experimentación al distanciarse de su papel como documento social para explorar nuevos recursos a través de la manipulación técnica y las innovaciones temáticas. Por tanto, la intervención de la naturaleza para construir una imagen fotográfica era una práctica aún de mayor novedad en un momento en el que la disciplina encontraba un nuevo papel en los museos y las galerías. Es decir, la foto estaba entrando a estos espacios y no estaba exento de disputas ni de discusiones. Desde otra perspectiva, en su texto Fotografía y Entorno, el artista Víctor Muñoz, antiguo colega de Grobet, considera que, y voy a citar, la intervención creativa de Grobet no se encuentra en el cumplimiento de los cánones vigentes para hacer fotografía. Nunca se ha propuesto hacer del objeto fotográfico una obra de arte. En cambio, ha puesto el acento en la actitud hacia el hecho fotográfico como una postura lúdica y crítica que no le ha impedido cumplir el postulado geriziano, es decir, de su maestro Matías Geritz, de divertirse con lo que hace. El humor es un elemento fundamental en la obra del artista. Y me parece que esta apreciación podría extenderse con toda seguridad a las exploraciones de distintos medios realizadas por la artista, como ahora vamos a ver. Tenemos, pues, a una viajera, no sólo del mundo, sino de los medios artísticos. Aquí la podemos ver con otra viajera, la artista Helen Escobedo, y con una comprometida, otro personaje comprometidísimo de involucrar al público en las conversaciones artísticas, algo que a mí me interesa mucho hacer, que es la investigadora Graciela Smilchuk. Pero quiero insistir para reforzarla en la idea de la exploración, del tránsito, de la caminata, de moverse del lugar, que es hoy para nosotros un anhelo. Extrañamos los espacios abiertos, reunirnos con personas, movernos, ser caminantes. Precisamente, caminanta fue el título de la exposición que el artista Lourdes Grobet tuvo en el Museo Universitario del Chopo en el verano de 2019. Oportunamente elegida por el artista Víctor Muñoz, quien fue curador de la muestra, la palabra, la palabra caminanta, se refería al papel del desplazamiento físico como elemento de sus obras, pero también a su capacidad de explorar soportes y lenguajes visuales. Decía Víctor Muñoz en esta exposición. La frecuente deriva de Lourdes Grobet es el tema fundamental de la exposición caminanta, integrada por fotografías, instalaciones, videoinstalaciones, libros de viaje y cine documental que evidencian la necesaria movilidad del artista para establecer un diálogo en diferentes direcciones. Su propio desplazamiento físico para ejercer el poder de la mirada fotográfica, el correspondiente andar del público en relación con el acto de leer las imágenes, es decir, nuestro cuerpo alrededor de las obras, que es algo que extrañamos. El traslado en el lenguaje visual de la obra para desnudar las convenciones solemnes de la práctica fotográfica. La marcha conjunta de autora y público por las poéticas críticas del lenguaje visual y su contexto como experiencia vital. Entonces ahí hay una cosa que me parece fundamental recuperar que es vamos de la mano con la artista, estamos dándonos estas escapadas con ella. Desde el inicio de su carrera a finales de los 60, Lourdes Grobet guardó distancia del trabajo pictórico. Lo hizo en un entorno donde se cuestionaron el individualismo, las convenciones formales y el mercado del arte. Afirma otra vez Víctor Muñoz en el libro Lourdes Grobet, en el texto Lourdes Grobet, Fotografía y entorno. Esta ruptura la conduce a la fotografía como un medio más dinámico, con referencia a la vida colectiva y en el que observa no sólo un registro de las cosas sino una intervención en los hechos, dice Rosita. De manera semejante, además de la fotografía, la artista ha indagado el trabajo colectivo, como ya platicaba, la instalación, la acción, el arte objeto, los medios digitales y recientemente, como ya hemos señalado, el documental. Vamos a ver otras piezas que me parece interesante que pongamos sobre la mesa porque no tienen necesariamente que ver con la pieza de la que hoy nos estamos ocupando, pero que son guiños en la constelación de su obra y que nos permiten entender la relevancia del movimiento de ella misma como creadora, pero también de un espectador que atraviesa la obra, que pone su cuerpo, que está en el espacio y que por eso resulta fundamental como diálogo entre uno y otro. El arte lo hacemos juntos. Entonces vamos a hablar de estas piezas donde la idea de movimiento es tangible, al mismo tiempo que la incorporación de estrategias conceptuales y la reivindicación de nuevos lenguajes. Por ejemplo, en esta que se llama Serendipity, debería decir 1970 y no 1970, y que eran cinco fotomurales con poleas, luces, pisos falsos, proyecciones y objetos. Se trataba de una construcción de un laberinto por donde circulaba la gente, es decir, el cuerpo en esto que se llamaban en la época ambientes. Adentro, dos fotomurales representaban cárceles. Los otros eran dos fotografías de un hombre y una mujer desnudos. Sobre esas imágenes se hicieron proyecciones psicodélicas y se presentó un audiovisual con diapositivas de la campaña presidencial de Luis Echeverría. El recorrido terminaba en una caja forrada de espejos que representaban la conclusión. El hombre solo tiene su propio reflejo infinito. Acá vamos a ver otra que también es fascinante en el sentido de pensar la fotografía como un medio del cual hay que romper los límites. Se llama Hora y media y es una pieza de 75, que eran tres cajas forradas de papel aluminio y tres fotomurales y que la artista realizó en colaboración con Marcos Kurtich. Las fotografías murales se revelaron y se imprimieron frente a la gente, pero no se fijaron, así que al encender la luz, las imágenes desaparecieron. El elemento que le sirve al fotógrafo para crear, le sirve también para destruir. Esto es muy interesante porque en este momento de transformación de la condición del papel de la fotografía, entrando a los espacios de exhibición, se realiza o se utiliza una estrategia de índole conceptual que tiene que ver con interrogar al medio, hacerle preguntas y llevarlo al límite y ver hasta dónde da, incluso destruyendo el propio medio o sus posibilidades o las posibilidades que les son conocidas. Vamos a ver otra que se llamaba Travelling Exhibition, dice Exhibition, lo siento mucho, y que son diez fotografías impresas en papel de alto contraste Codalit que se pusieron en un elevador. Aquí las fotos fueron colocadas en el interior del elevador para dar sensación de movimiento y dotar de sentido al nombre de Travelling Exhibition, que es interesante porque de nueva cuenta está el papel del cuerpo, el papel del cuerpo del artista y el papel del cuerpo del espectador, modificando toda la experiencia de la obra y de nuestra relación con ella. Aquí vamos a ver, estábamos hablando hace un momento de la participación del artista en las dinámicas colectivas de la época, por ejemplo, en su participación en el grupo Proceso Pentágono. El artista forma parte de esto que se conoce como la generación de los grupos y que conocemos o se trata de agrupaciones de artistas que lo que hacen en esa época es incorporar estrategias de tipo conceptual, es decir, de hacerle preguntas a los límites de los formatos y de los soportes artísticos y que tienen que ver con una corriente que es la del conceptualismo en esa época, pero que especialmente en México y en América Latina estaba permeada por una crítica de tipo político, especialmente sobre un tema como, y especialmente el grupo Proceso Pentágono tiene que ver con eso, de las incursiones o intervenciones de Estados Unidos en América Latina, que son de tipo político y que se conocen como estas formas de imperialismo, y que justo derivaron en que existieran o se desarrollaran dictaduras en América Latina. Entonces el grupo Proceso Pentágono, que es un guiño al Pentágono de Estados Unidos desde donde se estaban gestando estas intervenciones hacia América Latina, pues están siendo críticos de eso y como el gobierno mexicano también permitió que hubiera estas incursiones en México, que tenían que ver además con el impedir de parte del poder el avance de las ideas comunistas o las perspectivas críticas respecto del poder. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de la realización de esta pieza que se llamó Proceso 1929 y que tiene que ver justo con el año en el que se funda el PRI. Y bueno, es interesante esta pieza que se rehizo en el MUAC hace un par de años, hace algunos años, porque se trata de estas piezas que son de índole colectiva y que ponen sobre la mesa o sobre, o más bien dan un espacio para que el espectador ponga el cuerpo y que desde su corporalidad pueda vivir más o menos la experiencia de la temática que se está aludiendo y en este caso tenía que ver con la tortura de los desaparecidos políticos o los disidentes políticos, ¿no? Sobre todo en el periodo después de 1968. Escribe Pilar García y Julio García Murillo en el libro de la exposición sobre el grupo Proceso Pentágono que se realizó en el MUAC en 2015. En la pionera y única sección de experimentación del Salón Nacional de Artes Plásticas, sección experimentación, fue seleccionado el proyecto del grupo Proceso Pentágono 1929 Proceso. Sin embargo, el grupo decidió participar fuera del concurso. Presentaron una instalación de 400 metros cuadrados que consistió en un recorrido por espacios representativos de la burocracia política de la represión, el secuestro y la tortura en México. Durante la celebración del 50 aniversario de este partido, en el mismo Auditorio Nacional, la instalación fue discretamente cerrada al público. Y ahí podemos ver justo a Lourdes Grobet en una fotografía y están los artistas juntos modelando una figura de una de las víctimas de esta represión política. Y ahí está el nombre de los artistas del colectivo en donde falta Rowena Morales y que bueno, estuvo fluyendo y fue cambiando porque tuvieron diferentes momentos activos los integrantes. Aunque en esta imagen ya no se menciona la participación de Lourdes Grobet, es central el rol del cuerpo y su movimiento. Por ejemplo, aquí en esta obra que se llama Vamos a hacer un cuadro, surge de envolver una figura humana en un lienzo y arrastrarlo como las arrastradas que se les dieron a los capturados políticamente y a partir de toda esta violencia, las marcas o lo que haría la pintura serían las marcas de esta violencia. Esto es un caso muy claro y muy inquietante justo de una obra de tipo conceptual. No es una obra en donde el tema sea la destreza o la calidad técnica, sino más bien el problema que se está abordando o aludiendo que tiene que ver con esta situación política. Entonces lo pongo aquí, aunque ya no, insisto, ya no participa activamente o claramente o ya no se menciona Lourdes Grobet, porque este papel del movimiento y de la corporalidad sigue siendo importante y porque también me parece importante nombrar la presencia de las mujeres en el colectivo como justo Lourdes Grobet y Rowena Morales. Antes de cerrar este recorrido, creo que pensé que iba a ser más tiempo, pero quiero hacerlo para que podamos tener un espacio para conversar sobre lo que estamos viendo. Quisiera poner, y bueno, entonces antes de cerrar este recorrido, que ha destacado desde luego las participaciones del artista en el grupo Proceso Pentágono y en el Consejo Mexicano de Fotografía, o extendiendo su práctica fotográfica, dialogando con las grandes discusiones pues de la época, me gusta insistir en el papel de su mirada viajera y curiosa, centrada en el movimiento y que ha incorporado exploraciones analógicas y digitales. Un ejemplo de ella es esta obra, que solo es posible en un artista que tras estudiar artes plásticas en la Universidad Iberoamericana, diseño gráfico en el Cardiff College of Art y fotografía en el Derby College of Art en Inglaterra, se ocupó también, más recientemente, de estudiar introducción a la realidad virtual y multimedia en el Centro Nacional de las Artes. Esta pieza, que me encantaría mostrarles, pero técnicamente prefiero compartirles el enlace porque está publicada en su página y que es un video análogo y digital, al mismo tiempo que tiene que ver con estos tránsitos formales y exploraciones, esta pieza es una fusión de las epopeyas griega y mexicana y se presenta un prometeo que trata de sobrevivir al final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Es una cosa que hizo proyectando en la cúpula del Museo Exteres Arte Actual y que, por supuesto, es un guiño al prometeo de Orozco en Guadalajara, que es una pieza fascinante que ya estaba pensando desde esta vanguardia mexicana, el papel del cuerpo del espectador que tiene que transitar el espacio, que tiene que acostarse en el espacio para poder tener una escala de la potencia de una obra como esta. Y entonces es muy inquietante ver una obra como esta de Grobet porque dialoga con esta obra importantísima del arte moderno mexicano, pero también con diferentes tradiciones de la representación en la historia del arte y además lo hace experimentando los medios formales en el cambio de siglo. Hoy estamos hablando en el año 2020 cuando hemos sido llevados un poco por la fuerza a tener una relación digital en todos los sentidos con el arte porque es de pronto la que nos ha quedado o la que nos queda como justo teniendo que estar en casa en este confinamiento. Sin embargo, es muy interesante ver como un artista que ha estado interrogando tantos medios de lo artístico por muchas décadas, tiene esa frescura para hacer esas preguntas que nos dan además o que nos introducen o que nos abren la puerta y eso es muy importante porque justo en su andar ha abierto camino a las exploraciones de artistas más jóvenes y eso me parecía muy importante a la hora de seleccionar la pieza de la que quería hablar, es muy importante de decirlo. Bueno, vamos cerrando. Luego de este recorrido vamos a quedarnos nuevamente aquí, en nuestra escapada al cerro, y aquí es donde empezamos. Imaginándonos que volvemos a los museos, que podemos ir al Museo Amparo y subir a su estupenda terraza, que hay un cielo igual que este a punto de caerse encima de nosotros. Nos tomamos un café en la terraza y bajamos a mirar una exposición donde podemos encontrarnos con esta serie de un artista con más de 30 exposiciones individuales y 50 colectivas, entre las que destacan muy recientemente las Mujeres Radicales, arte latinoamericano de 1960 a 1985. Nos encontramos pues con la obra de esta mujer artista radical, una caminanta que nos invita a tener recorridos nuevos por lo artístico, a darnos escapadas de los formatos impuestos y a movernos del lugar, por más difícil que en estos días esa idea, la del movimiento y la del tránsito nos pueda resultar. Muchas gracias. Entonces, pues ahí lo voy a dejar para que podamos tener un espacio y podamos conversar. Muchas gracias, Cristian. Vamos a pedir que nos compartan sus preguntas o comentarios justo en la sección de comentarios de la transmisión en vivo, por favor, para que podamos iniciar con este diálogo. Mientras llegan las preguntas, Cristian, no sé si tú quisieras compartir alguna idea antes de iniciar con esta sesión. Sí, pues puede ser algo también sobre lo interesante que me resulta que se genere este programa de charlas, como diferentes personas estamos haciendo estas investigaciones, estudios, dialogando con las piezas de la colección. Y me parece que es un trabajo muy inquietante porque me recuerda mucho a la experiencia de ver y la validez que hay en las diferentes perspectivas o puntos de vista, como dependiendo quién escriba un texto como este, podría encontrar diferentes elementos. Yo escribí estos textos mirando, como decía, mirando las piezas y de pronto con la bibliografía a la que podía acceder en internet y lo que tenía en los libros que tenía en mi biblioteca, porque precisamente es una condición de este momento la imposibilidad de visitar las bibliotecas físicas y justo para mí ha sido un tema como de reflexión porque justo implica pensar cómo es que nos acercamos a las obras y cómo damos cuenta de ellas y cómo escribimos sobre ellas y por eso a mí me interesó como hacer este ejercicio en el que contara parte del proceso de la realización, pero que también invitar a la tarea de ver juntos, ¿no? Y justo esto que decía al inicio de lo que implica mirar en conjunto y además ver desde tantas mediaciones una imagen, ¿no? Es una fotografía que está impresa, que podríamos ver en otro momento en el museo, pero que ahora vemos a través de una reproducción que yo comparto en mi pantalla y que estamos viendo a través de Zoom en Facebook y que justo eso es, me parece que tiene algo de potente el hecho de que nos reunamos a mirar juntos, ¿no? Y a comentar una obra además de un artista tan interesante y de una obra tan provocadora como la de Lourdes Grobet. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante todas estas reflexiones. Claudia Marín quiere hacerte un comentario. ¿Crees que ella, además de este proceso de remontaje, muy a la Vivi Hoberman, que ella hace de estas imágenes y paisajes, tiene también un currículum oculto de construcción y reconstrucción de identidad y nacionalismo? A mí me parece una, que es una pregunta muy, que en realidad no estoy seguro y probablemente no sea así porque creo que hay de manera más presente en sus procesos una experimentación que es de tipo formal y que sobre todo, a lo mejor no alcancé a reflejarlo en lo que yo intenté plantear, pero que sobre todo está en juego el humor y el cuerpo. Creo que también esta lectura que Claudia me dijiste, sugiere, probablemente podría estar, pero podría estar también en nuestra propia mirada. Probablemente yo descubro que en mi mirada, haciendo este planteamiento, esto está, ¿no? Como justo tratando de hacer la vinculación con las nociones de paisajismo y cómo esto tiene relación con la construcción de un imaginario nacional y a lo mejor un punto de vista mucho más oficialista y que justamente cuando yo me encuentro con estas imágenes y veo por dónde le entro, es hacia donde recurrí. Y justo lo que fue muy interesante para mí fue encontrar estos guiños que tenía el texto, por ejemplo, de Rubén Ortiz, que justo aluden, por ejemplo, a esta estética o a este momento punk, y que justo, pues ahí sí hay todo un ánimo en esa época, y que justo creo que es importante de recuperar y de contextualizar las obras en sus épocas, que finales de los 60 y de los 70, por supuesto, todo el tiempo hay un cuestionamiento hacia las nociones de la representación del poder, ¿no? Y justo entonces por ahí me interesa eso. Por otro lado, está la perspectiva que recupero y que también me encantó encontrar eso en el libro de Rita Eder, y es que es también un momento de cambio en las nociones de la fotografía, ¿no? O sea, como justo hay un paradigma muy fuerte de la fotografía documental y que tiene que ver con las cosas que están haciendo Héctor García, Nacho López, Álvarez Bravo, y que tienen que ver más con hablar de esta modernidad que no se logra para todo el mundo y que están retratando las escenas de los ámbitos urbanos, ¿no? Y esta otra realidad que está detrás de la construcción de los grandes edificios y de la modernización. Y entonces, en cierto modo, ver estas imágenes que son construidas y que están siendo muy juguetonas con estos referentes de las construcciones del imaginario nacional, es muy interesante verlas, ¿no? Y son una... abren camino en ese sentido a la imagen construida, porque no se trata solamente de la fotografía en esta noción de objetiva, de llegué y me encontré con esto, sino que el artista está interviniendo el espacio, está haciendo pintura y está fotografiando y está construyendo la fotografía, o está fotografiando este escenario que ella está construyendo, interviniendo, alterando, y de pronto este cambio, este recambio del tipo de fotografía que se está haciendo encuentra espacio en los museos y en las galerías. Entonces, si quieres, puedo... Hola Ana, Ana Carvajal. Querida Ana, voy a recuperar el comentario que dices. Me gustó lo que mencionaste sobre la participación de Lourdes Grobet en el arte de grupos. ¿Consideras muy común que las mujeres que participaron en los colectivos artísticos no sean tan reconocidas en su rol? Pues eso, hablando de estos días que han sido de muchas maneras de volver a las bibliografías o a los textos, me parece que es algo que muy probablemente es un gran pendiente, ¿no? Por supuesto que si uno se encuentra los textos puede encontrar y reconocer la participación de las artistas mujeres en los grupos, sin embargo, hay, creo que mucho trabajo por hacer, ¿no? Por eso creo que, y por eso insistía o subrayé este dato de la selección, participación de la obra o el reconocimiento del trabajo de Grobet en esta gran exposición de las mujeres radicales que justamente tenía esa motivación, ¿no? Como reconocer el trabajo de las mujeres artistas, de las estrategias conceptuales en América Latina que justo plantea, que se plantea en esta exposición, tienen que revisarse desde otras perspectivas, ¿no? No solamente desde la figura del hombre artista genio, sino desde perspectivas que tienen que ver con otras formas de trabajo, ¿no? Y justo cuando pensamos en artistas de la época como, justo como Maris Bustamante o como ella o Rowena Morales y Mónica Mayer y justamente en los temas de su trabajo como colectivos, como lo que estaba pasando con el polvo de gallina negra están reivindicando, por ejemplo, el papel de cómo las mujeres estaban encargándose de tareas que tienen que ver con el cuidado, pues mucho como hoy mientras en los espacios de representación estaban reconocidos los artistas hombres Entonces, está escrito y está ahí, pero me parece que justo la tarea de poner en público y de visibilizar sigue teniendo, pues es muy importante porque justo tiene una implicación política en ese sentido, ¿no? Como justo sería importante, por ejemplo, mencionar el trabajo que están haciendo ahora Natalia de la Rosa y Rosalín Espinosa en este grupo de trabajo que se llama Despatriarcalizar el Archivo y que precisamente están revisando este periodo justo desde una perspectiva que tiene que ver con otros entendimientos del trabajo y justo reconocer el trabajo invisibilizado de mujeres, ¿no? Y justo, no sé, pues no soy yo la persona que podría tener como, como quiero decir, como hombre lo que nos toca hacer es como justo traicionar el romper con esta lógica de reproducir solamente estas narrativas en las que se reconoce el trabajo y la centralidad de los hombres para más bien empezar a fisurarla, ¿no? Como justamente eso tenemos que agradecérselo a las mujeres historiadoras feministas pero también a los hombres nos toca como justo traicionar eso en este sentido, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que también para un poco cerrar el comentario a partir del comentario, de la pregunta, observación de Ana de ahí también mi idea de elegir esta serie de Lourdes Grobet para hablar de eso porque en realidad tenía una serie de otras piezas de las que he podido estar trabajando y que también son grandes artistas, ¿no? Como Matías Geriz, ¿no? Entonces, pero me interesó esto, me interesó hablar de esto sobre todo por esa valentía y movilidad en romper con los formatos con transitar los medios y además el humor, ¿no? Que justo, y esto a lo mejor para relacionarlo con lo que preguntaba Claudia probablemente sea un humor muy crítico pero lo que me imagino que, y esto lo estoy imaginando y especulando me imagino que también el hecho de que este humor sea velado, crítico de manera velada, también lo hace muy potente Gracias, Cristian Diana Astrid te dice Gracias por compartir tu escrito, leernos junto con las fotografías narrarnos el ambiente, olor a tierra mojada nos llevaste a las montañas hoy fue una tarde diferente Ay, muchas gracias quisiéramos todos eso pero, pero, pues nos toca trabajar con la imaginación que es lo que el arte nos propone siempre Y tenemos otra pregunta Tu observación que haces sobre la relación fotografía-pintura y si pudieras aquí también mencionar la relación fotografía-pintura-música A mí, bueno, no sé en el, creo que también se trata de, esto, o sea, tendríamos que verlo como en las piezas específicas y por ejemplo en estas de los 70-80 que estaba tratando de plantearles siempre es muy difícil como hablar de estas obras porque de pronto solamente podemos conocerlas a partir de las crónicas o de descripciones muy detalladas pero no siempre las hay y lo que es muy inquietante como de este periodo como justo de los, hablo de los finales de los 60-70-80 y lo que estaban haciendo los artistas de los grupos era desbordando pues de muchas maneras estos límites entre disciplinas, ¿no? y justo rompiendo los moldes, ¿no? o sea, como justamente en esta serie hablando de cómo desborda el papel asignado para la fotografía el artista, el papel asignado para la fotografía en la época para más bien convertirlo en otra cosa que además siento que podría haber ahí una pregunta que también sería sobre cómo los feminismos han roto han sido una ruptura epistemológica, ¿no? y cómo justo, por ejemplo, se puede ver de ir de una fotografía pensada como objetiva retraté el instante decisivo para más bien moverse hacia una cosa como construida un ambiente, una presencia es decir, alguien ha estado aquí y con humor y eso además es crítico pero no nos damos cuenta, ¿no? entonces siento que de muchas maneras así hay relaciones entre las diferentes disciplinas y por ejemplo en estas algunas que recuperé pues es interesante cómo la artista está pensando en lo que eran las ambientaciones, ¿no? y justo, me parece curioso porque justo recuperando este texto de proceso pentágono ya se nombran ahí se nombran ahí instalaciones pero un nombre que circulaba en la época tiene que ver con las ambientaciones, ¿no? y justo la noción de ambiente tiene que ver con recuperar estas sensaciones del espacio y que justamente tiene que ver hasta con olores y todos otros sentidos de corporalidad entonces me da un poco de pena si le estoy dando la vuelta pero en realidad querría decir eso, ¿no? o sea que justo es un periodo bien interesante como acerca del cruce disciplinar y que más bien tendríamos que verlo pieza por pieza espero no haberle dado la vuelta en fin dice Jorge Muñoz Cristian, ¿consideras que Grobet dejó de pintar por la llegada de los multimedia o crees que su deriva del arte es más un tránsito? yo creo, pues, por lo que he podido sobre todo ver en la obra y leer que es ni siquiera sé si es una pregunta que podría responder yo, ¿no? pero justo lo que veo en la obra es una y lo que he leído en algún momento también hay una también hay una entrevista que leí para este proceso pero que no cité porque no les puse algún pedacito de eso que justo Lourdes Grobet le hablaba a Angélica Velleira una periodista estupenda especializada en artes visuales para un texto en La Jornada también en el año 2000 en el que justo reflejaba también el ánimo de los artistas de su generación y que tenía que ver con no nos podemos quedar en la noción de un solo medio, ¿no? o sea, como justo también formar un artista que se forma a finales de los 60 se está formando en un ámbito en el que los artistas se están rompiendo de manera muy clara con los paradigmas del papel de la pintura como una cosa individualista, ¿no? como justo y que tiene que ver con la noción del artista creador, genio y tal y también se están moviendo hacia un proceso más como experimental y de índole colectiva que está permeado totalmente pero totalmente del proceso que empieza en 1968 ¿no? en el que justo los artistas ponen sus imágenes al servicio de la protesta y de las causas sociales y también ahí se ve diluida la autoría ¿no? y eso es parte también como en el arte de índole conceptual de después de los años de finales de los 60 en adelante en que los artistas están cuestionando eso y están cuestionando también el mercado del arte en tanto por sus vicios y en tanto también está siendo un espacio que no permite entrar a otros entonces yo creo que la experimentación de la que la artista hace gala y que explora y que sigue y en la que insiste pues tiene que ver justo también con sus maestros ¿no? del cual creo que Geritz con sus ideas de la recuperación de la idea de la obra de arte total que implica un cruce disciplinario pues también parece muy claro ¿no? este comenta Claudia que le gustó que recuperáramos esta idea del postulado geritziano de divertirse con lo que hace ¿qué otros elementos formales de Geritz están presentes en su obra? creo que esto último que mencionaste romper con los formatos y transitar los medios bueno pues es que justo siento que eso con esos maestros era como difícil no hacerlo ¿no? o sea como justo el papel de Cathy Ornay en la fotografía y Geritz que además tenía estos momentos de escribir los manifiestos y las intervenciones públicas donde justo estaba contra la idea me acuerdo mucho de este texto del manifiesto de los artos ¿no? los artistas artos del blog y de las ideas perdón artistosas ¿no? pero que en realidad no estaban haciendo arte ¿no? o que no estaban experimentando y justamente creo que hay una hay una línea pues que es interesante y que yo no sé si la idea genealógica valga aquí pero quiero decir como de un espíritu que está presente ¿no? o sea como justo Geritz está retomando reincorporando en la discusión artística las nociones de vanguardia de experimentación vinculación entre diferentes disciplinas rompimiento de límites y me parece muy importante y muy pues recuperarlo porque está súper presente es la obra del artista que lo lleva además a otros lugares a mí me parece fascinante cómo llega a los medios digitales pues muy tempranamente ¿no? desde los años 90 justo cuando hay todo pues un rechazo sobre las ideas de que pudiera hacerse arte en estos espacios o en estos medios y que justamente incluso de hecho este arte experimental de los años 90 que ya se estaba haciendo con computadoras y diferentes medios no necesariamente está escrito o contado dentro de los relatos de la historia del arte contemporáneo reciente Gracias Cristian tenemos finalmente una pregunta de Bébora quien quiere saber si Lourdes Globet experimentó más con la intervención del paisaje hacia el lantar Mira ahí está otra otra de las lecturas que hubieran sido posibles en el texto ¿no? o sea como justo siento que o en los textos que el hecho de poner en público algunas ideas de lo que uno pudo ver siempre tienen esta parte que es mucho más enriquecedora porque vienen estas otras referencias y justamente me sorprende me sorprende para bien y muy gratamente decir como la verdad no había pensado en eso ¿no? o sea como justo ¿qué está pasando? pues Robert Smithson y los otros artistas que están haciendo el arte de paisaje están trabajando en la misma época pero creo que me gustaría decir o recuperar una idea muy bonita de Andrea Junta justo que es una de las curadoras de esta exposición de las mujeres radicales y que tiene en sus planteamientos como historiadora del arte sugerir que muy probablemente o que podríamos tener siempre diferentes lecturas de las obras si pensamos que el arte que se está haciendo en América Latina no necesariamente es derivativo de lo que se está haciendo en los grandes centros o en los países del norte ¿no? entonces probablemente está dialogando en ese sentido como pues también estaba dialogando Helen Escobedo ¿no? y justo pues también son los años del espacio escultórico ¿no? y justo bueno pues hay toda una idea que además también pues tiene que ver de manera muy importante con la transformación de la noción de arte público que introdujo Matías Geritz ¿no? como justo un pensamiento de arte de tipo público que cambiara la experiencia del espacio urbano es decir la ciudad está cambiando hay que transformar también la ciudad en un sentido artístico para vivir una experiencia diferente y que no vivamos solamente la noción de la ciudad modernizada que no está pensando necesariamente en esos usuarios o esos habitantes específicos entonces por supuesto porque es una cuestión de época que estas piezas de Grobet y además como justo pensando que estas primeras intervenciones se hacen en Inglaterra está dialogando ¿no? pero yo creo que dialogando como par obviamente de estos planteamientos del arte de paisaje que también están haciendo otros artistas conceptuales en otras latitudes pero pues me parece que en la propuesta que yo hago lo que me interesaba reivindicar es lo que tendría que ver con estas pues tradiciones o conversaciones en las que me parece que es más claro que se nota en la obra ¿no? o sea como esta conversación con los planteamientos de Geritz sobre arte público por ejemplo Muchísimas gracias Cristian por esta charla maravillosa por esta inmersión en la obra de Durdes Grobet Muchísimas gracias también a todas las personas que siguieron esta transmisión queremos recordarles que este video permanecerá tanto en la sección de videos de nuestro canal de Facebook como en nuestra página web para que puedan volverlo a ver para que lo puedan compartir y más personas puedan verlo y también para que lo consulten en el momento que lo deseen Muchísimas gracias Cristian te mandamos un abrazo con mucho cariño muy muy contentos de contar con tu participación en el estudio de la colección de arte contemporáneo y bueno nos vemos la próxima semana el próximo jueves para continuar con nuestro ciclo La colección a detalle Buenas tardes para todos Gracias Gracias Gracias